Hola amigos, bienvenidos nuevamente a nuestro curso de Excel básico el día de hoy vamos a explicar un concepto muy importante que nos va a servir para utilizar funciones en los próximos capítulos el concepto que vamos a explicar hoy son las operaciones lógicas básicas que podemos utilizar en Excel y que nos ayudan tanto para poder realizar cálculos y condicionamientos basado en operaciones lógicas básicas bueno, entonces en este video que va a ser un poco corto vamos a hablar de dos operaciones lógicas básicas que podemos manejar en Excel en este curso que estamos impartiendo entonces la primera operación lógica es la operación lógica OR entonces, como ustedes lo están viendo aquí en este cuadro nosotros podemos tener una serie de condiciones y un resultado que es como la acción que se ejecuta dependiendo de cómo se hayan evaluado esas condiciones ustedes pueden ver ahí en este cuadro que están falsos, verdaderos y hay un resultado entonces, la idea de las operaciones lógicas es que se evalúan una, dos, tres o muchas condiciones y el resultado va a ser verdadero o falso que ahorita con un ejemplo vamos a ver de qué se trata entonces, cuando tenemos dos operaciones, dos condiciones, perdón podemos tener en cuenta cuando esas condiciones se evalúan como falsas y cuando se evalúan como verdaderas entonces, la teoría de la operación lógica OR dice que el resultado de la operación lógica OR es verdadero siempre y cuando al menos una de las condiciones que estemos evaluando se cumpla entonces vuelvo y repito el resultado de la operación lógica OR es verdadero cuando al menos una de las condiciones que estemos trabajando se cumpla y vamos a verlo con el siguiente ejemplo supongamos que nosotros queramos ir al cine y hay una oferta de películas entonces hay tres, cuatro, cinco películas aquí en el ejemplo vamos a colocar dos películas entonces tenemos al Joker y tenemos Rápido y Furioso entonces podemos hacer una evaluación teniendo en cuenta cuando me gusta y cuando no me gusta la película y el resultado que eso va a originar entonces en el primer escenario el Joker no me gusta y Rápido y Furioso tampoco me gusta por lo tanto ¿cuál es el resultado lógico? que nosotros digamos o ¿cuál sería la acción? pues nosotros miramos a cine porque la oferta que está presentando que está en este momento disponible no no satisface mis necesidades por lo tanto el resultado final es que yo no voy a cine en el segundo escenario el Joker no me gusta pero Rápido y Furioso si me gusta la decisión que yo podría tomar es ir a cine porque Rápido y Furioso me gusta y deseo verme en el tercer escenario el Joker me gusta pero Rápido y Furioso no me gusta ¿cuál es la decisión que puedo tomar? que voy a cine porque el Joker me gusta satisface la necesidad de una de que quiero ver una película y esa me gusta entonces yo iría a cine y en el último escenario las dos películas me gustan entonces el resultado o la acción que yo ejecuto ¿cuál va a ser? pues que yo voy a cine porque se satisfacen mis necesidades entonces allí en este cuadro podemos ver que cuando al menos una de las dos condiciones se cumplió el resultado es que que yo voy a cine llevándolo al cuadro que teníamos anteriormente las condiciones cuando alguna de ellas es verdadera el resultado es verdadero en este caso del cine pues está mostrado por medio de este ejemplo otro caso que podríamos mencionar es cuando yo digamos deseo comprar un helado entonces a mí me dicen vea hay helados de mango de fresa de coco de arequipe de queso si al menos uno de ellos me gusta ¿cuál es la acción que yo ejecuto? pues yo compro el helado ¿cierto? pero si de los sabores que hay disponibles ninguno me gusta pues yo ¿qué hago? pues yo no compro el helado y posiblemente me vaya para otra heladería entonces esa es la operación lógica OR la operación lógica OR solo es verdadera o su resultado es verdadero cuando al menos una de las condiciones es verdadera bueno ahora pasamos a la otra operación lógica básica que es la operación lógica AND o I entonces la teoría es la siguiente el resultado de la operación lógica AND es verdadero si y solo si todas las condiciones que estamos evaluando se cumplen entonces aquí tenemos como la tabla de la verdad ¿si? podemos observar que esta digamos las mismas opciones que teníamos con la operación lógica OR podemos ver acá que hay falso y falso en el primer escenario el resultado en ese caso pues sería falso y en los otros perdón si falso en el segundo escenario también sería falso en el tercero que es verdadero falso sería también falso y en el último escenario donde las dos condiciones se cumplen sería verdadero llevándolo al mismo ejemplo del cine entonces miremos el siguiente cuadro tenemos la película Joker y tenemos el horario está en la tarde la película la presentan solo en la tarde entonces miremos que el Joker como película no me gusta y tampoco podría en el horario cuál es el resultado de la acción que yo voy a ejecutar pues no voy al cine porque pues ninguna de las condiciones están dadas para que vaya en el segundo escenario la película Joker no me gusta pero si puedo ir en la tarde entonces cuál es la acción que yo ejecuto pues yo no voy porque no a mí la verdad el Joker no me gusta sería esa pues como la opinión porque en realidad a mí el Joker si me gustó bueno el tercer escenario es el Joker me gusta pero no puedo ir en ese horario entonces a pesar de que la película me gustó o me gusta pues me llama la atención pues la verdad no puedo ir porque estoy trabajando porque estoy haciendo otra actividad y no puedo ir en ese momento a cine entonces esa decisión yo no la puedo tomar y el último escenario es que la película me gusta y mira que en la tarde yo podría ir entonces cuál es la decisión que yo tomo es que voy al cine porque las dos condiciones se cumplieron entonces revisando el concepto de la operación lógica AND aquí lo podemos ver con este ejemplo solo el resultado es verdadero cuando las condiciones todas las condiciones se cumplan esa es la teoría de la lógica AND el resultado es verdadero sí y solo sí todas las condiciones involucradas se cumplen aquí lo vemos con este ejemplo del cine entonces estimados amigos este video es muy importante cuando veamos funciones que trabajan las operaciones lógicas hay una función que es la función sí que es muy importante en Excel y es para tomar decisiones y vamos a ver con ejemplos como es de útil en Excel cuando se utiliza en cualquier tipo de proyecto o hoja de cálculo que queramos desarrollar también hay una función que es la función I que por medio de esa función es que se implementa la operación lógica I y también la función O por medio de la cual se implementa la operación lógica O que es lo que acabamos de ver en este video entonces amigos muchas gracias por la atención y quedamos pendientes para el próximo video y y Gracias por ver el video.